Porque si lo haces antes... Antes de que lo haces, ahora... Yo no lo he visto salir, eh. No, no, porque a mi me ha dado mal. Ah, hostia, yo no lo he visto ni salir. 1090. Ahora no te he visto ni meterte en sigilo. No, porque no me ha dejado justo ni dado sigilo cuando me ha entrado el daño. Dale otra. Otra vez igual, tío. Otra vez. Otra vez. ¡Pero qué cojones! ¿Lo has visto ahora? Ahora he escuchado el sigilo, pero... No te he visto antes. Pues sí, sí, me ha entrado y me ha sacado. ¡Otra vez! No consigo timearlo, tío. Lo voy a grabar porque estoy flipando. No. A ver, voy a intentarlo justo antes de que lo lances. Porque si no ya no se me ocurre otra forma. Lo que decías tú de... Que no lo había visto salir. No. ¡Ay, qué guapo! ¡Hostia! ¡Vaya gira he hecho él! Bueno, ahora no tengo... Adiós. ¿Ahora? No, ahora sí, ahora sí. Está demasiado lejos. Ahora. Ha vuelto a pasar. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Ahora? ¡Eh! He dado. Vale, ahora te he visto que te ha dado por el grupo. Yo no lo he visto salir. ¡Qué fuerte! A ver, otra vez. La última, ¿no? No soy capaz de timearlo. Vale, vamos a probar otra cosa. Lánzamela y me voy a tirar vannish. A ver si es que solamente se puede evitar con el vannish. No. Aquí solo hay un intento, así que... De cinco minutos. Vale, pues es eso. Es con el vannish, ¿no?